¿Qué está pasando a ti? Yo vine a poner una denuncia porque mi hermana Mirelina Minaya está levantando una calumnia como que yo le he robado la ropa de su bebé y una plasma. ¿Y ustedes qué son? Hermanos. Entonces, ¿por qué ella dice eso? Ella dice eso porque yo el domingo en la noche agarré toda la ropa que ella tenía ya de su bebé y parte de la ropa de ella y fui y se la llevé a donde ella vive, de la prima mía, porque ella, la mamá mía tiene problemas mentales y ella puede ver que en mi casa no se cocine y ella ve que la mamá mía está por ahí atrás y mejor se le enconde porque no vale que comer. Y como ella no quiere saber de mi mamá, supuestamente yo entonces agarré y le llevo la ropa para allá para su casa porque ella no quiere saber de mi mamá que no tiene que tener nada en mi casa. Entonces, ¿y ella fue al cuartel? Ella fue al cuartel y hizo una denuncia como que yo le estaba robando la ropa de su bebé y que le había robado una plasma. ¿Y entonces? ¿Y la policía qué ha hecho? La policía de Crin, yo no estaba allá, ellos fueron como eso de la C buscándome allá a mi casa. Ya tú sabes. Y hay gente que me dicen que me entregue, pero no es que yo no me quiero entregar y no me dedique porque yo lo he hecho, no es pues nada de eso, sino que la justicia para cuando tú entres ancha, pero para salir se pone estrecha. Y ustedes saben que mayormente en la justicia todo es dinero. Aunque usted no sea culpable, tiene que buscar dinero. Yo ni tengo familia, ni tengo a nadie. Si hay problemas, aunque uno no sea culpable, algo tiene que soltar y pagar 10 mil pesos. Entonces, si yo voy y me entrego, ¿quién lo va a dar? Nadie. La gente no entiende eso. ¿Y entonces qué tú vas a hacer? Yo lo que le pido a ella, que retire la querella que ella tiene hacia mí y todo va a quedar ahí tranquilo. Si no, nos vamos entonces por ir a la mala, como ella decide hacer. ¿Tú te estás dispuesto a entregar a otras autoridades? Claro que sí, que estoy dispuesto. ¿El nombre tuyo, pues? Omar Minaya Brito.